Por la mañana López Obrador volvió a hacer referencias a quienes lo responsabilizan de estar alterando o polarizando la situación por los hechos políticos en Puebla. Ayer les dijo mezquinos, neofascistas, por la campaña que dijo han promovido para culparlo del accidente en el que murió la gobernadora de Puebla, y hoy López Obrador respondió con esas palabras. Yo entiendo que no les haya gustado lo que les dije a los que promueven el odio. A lo mejor no debí utilizar la palabra mezquino, que es pobreza, miseria de espíritu, según el diccionario. A lo mejor debí decir que son tiempos también, desgraciadamente, de canallas, pero bueno, ese es un asunto de otro tipo.